Con Jorge Bello, ¡Pura Rabia! Vives en mi mente, ahora, mañana y por siempre Pero si tú me dejas, mi mundo acabaría de repente Y abrázame y dime que te quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a querer, enséñame a vivir No miento al decirte que tú eres la mujer Enséñame a querer, enséñame a vivir No miento al decirte que tú eres la mujer Tú vives en mi mente, ahora, mañana y por siempre Pero si tú me dejas, mi mundo acabaría de repente Y abrázame y dime que te quieres Ya no quiero andar con todas las mujeres Enséñame a querer, enséñame a vivir No miento al decirte que tú eres la mujer ¡Ay, Angelino! Enséñame a querer, enséñame a vivir No miento al decirte que tú eres la mujer Ay, no miento al decirte que tú eres la mujer Ay, mami, no me dejes comprar Porque sigo sacando batata Para Darcy ¡Para Darcy ¡Gracias! ¡Gracias!